¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué vamos a hacer? Vamos a empezar siempre con sal y pimienta, ¿no? Un poquito de sal, un poquito de pimienta. En la cocina china, mi querido Brandon, Roger y Willy, todo se trata de un balance. Entonces, si le vamos a poner sal, vamos a ponerle un poquito de azúcar. Esto no implica que vaya a ser dulce, esto es solamente por temas de balancear. Ahora, si su carne puede estar un poquito duro, yo les recomiendo, es un tip que a mí me pasó mi papá y mi abuelo. Vamos a ponerle un poquitito de bicarbonato de sodio. Quiero que vean, esta es la puntita de la cuchara para esto. Casi nada. Súper poquito, casi nada, pero... ¿Y qué hace? ¿Eso funciona como ablandador? Exactamente, eso ablanda la carne. Entonces, es un tip que me pasaron mis abuelos. Y mira, vamos a... No, a verlo tú, mi querido Brandon, porque tú te ibas a hacer cargo de eso. Vamos a ponerle igual un cuartito de cucharada de fécula de maíz. Esto va a hacer que al momento de marinarlo y pasarlo al sartén, la salsa vaya a espesar. Vamos a ponerle una cucharadita de salsa de oción. Esto lo puede conseguir en el supermercado, de su preferencia, en la tienda de orientales, y porque ya todos tienen una parte de orientales. Un poquito de soya, mi querido Brandon. ¿Cómo vas a ir? Bien. Ahora, y ya por último, un poquito de aceite de ajo en jolí. Ahora, ¿qué vamos a hacer? En otra olla con agua hirviendo, vamos a poner espárragos. Y muy importante, vamos a blanquearlos nada más. ¿Qué quiere decir esto? Que lo vamos a poner durante un par de minutitos, uno máximo dos. Y después lo vamos a pasar por un choque térmico que es agua con hielo. ¿Eso para qué? Esto es para cortar la cocción y que nuestros espárragos no se... Cuestan tanto. Que queden rico. ¡Exacto! ¿Qué tal? Ahora, vamos a empezar... Pues a mí me chile de árbol. Ahora, vamos a empezar justo ya con el salteado. En un sartén vamos a poner un poquito de aceite y vamos a poner nuestros chilitos de árbol. Esto tiene que ser a una temperatura media-baja, ¿va? Vibrando, por favor, encárgate de esto hasta que estén bien doraditos. Y por otra parte, vamos a agarrar otro sartén. O sea, si usted tiene en casa un wok, de preferencia, y este sí tiene que estar ardiendo. Tiene que humear como lo está haciendo al momento de ponerle aceite, ¿va? Ok. Ahora, vamos a ponerle los aromáticos. ¿Qué son? En esta ocasión vamos a usar ajo y jengibre, ¿va? Bien. Vamos a ponerlos ahí y vamos a encargarnos de que empiece a soltar todo el sabor. Quiero que vean ese burbujeo. Así de caliente debe de estar nuestro sartén porque al contacto con el jengibre y el ajo va a soltar todo ese sabor y toda esa fragancia que tiene el jengibre. Ahora, Brandon, por favor, pásame la carne que ya tenemos marinada y lo único que vamos a hacer va a ser agregárselo, ¿va? A nuestro wok y quiero que escuchen ese sonidito. Ah, qué rico y huele increíble. Y huele espectacular, ¿va? Ahora, vamos a agregarle esos espárragos, mi querido Brandon, por favor. Échaselos, échaselos. Así con todito y agüita, no pasa nada. Vámonos. Exacto, miren, quiero que vean esto. Vamos a saltearle un poquito. Y lo que voy a hacer ahorita, tengan mucho cuidado en casa. Le voy a poner un poquito de mezcal, pero antes le voy a agregar los chiles. Un poquito de mezcal. ¡Más que es jueves! Y vamos a aprender esto, así que tengan mucho cuidado en casa si van a hacer esto. Un poquito de mezcal y vamos a aprender esto. ¡Vámonos! ¡Eso! ¡Wow! ¡Bien! Esto ya está listo. ¿Qué ha pasado, familia? Ahora, vénganse para acá. ¡Bien, chino, bien! Vénganse para acá. Tengan mucho cuidado. ¡Venga la alegría en llamas! Si usted es cejón, por favor, le tire sus cejas del fuego. Y ya esto nada más lo vamos a pasar por aquí en un platito. Y vean los colores que tiene y no se imaginan el sabor. ¡Échame más carnita, chino! Más carnita, mi kidobrando. Y aparte es una receta muy sencilla, como tú lo viste, lo pueden preparar en casa. ¡Muy espectacular! En 4 minutos 20 segundos. En 4.20 y no tiene que ir a un restaurante chino. ¿Qué les pareció, amigos? Mira, se acabó. Se acabó. Mi querido Willy, que casi no comí picante. Que me comí un chile y me marié. Pero está bien, amigo. No sé qué decirte al respecto. Estoy mariado. Pero bueno, esta receta la aprendieron aquí en Venga la Alegría.